Uñas ¿Qué significa tres pasos? Es una base, el color y la cobertura La preparación, vamos a preparar la uña como ya habíamos platicado antes Empujar cutícula, quitar brillo Aquí lo único distinto es que vamos a limpiar un poquitín la uña para quitar el exceso de polvo Ya limpiecitas, lo que vamos a hacer es poner un balanceador de pH para que nos dure un poco más la aplicación La vamos a poner en toda la uña Y después de esto lo único que sigue es poner nuestra base La base es completamente cristalina, es un gel también que se adhiere a la uña y nos ayuda para que el color se adhiera perfecto No hay que tocar piel, perdón, pero hay que cubrir todo perfectamente y sellar punta Aquí ya debe de entrar a lámpara, debe ser muy importante lámpara LED para que no se parta ni nada Ya nuestro siguiente paso sería meterle color, yo tengo ya aquí un poquito preparada la uña Sería sobre la base después de que salió de lámpara aplicar el color Y igual sin tocar y dependiendo la marca de la que estemos utilizando Podemos darle de dos a tres capas dependiendo la marca Y entre cada capa entra lámpara, secado y después solo restaría la cobertura Que es también un top transparente que nos cubre y nos da brillo Esto es para uñas totalmente naturales Porque ya postizas son muy diferentes Bueno, que es el mismo esmalte que le ponen y todo Así es, pero hay personas que no les gusta traer, les gusta su uña larga Entonces esto es para que no se te levante el esmalte ni nada Te dure como debe de ser Muy bien, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar contigo? 3310-559389 o en la página de Facebook, Alesia Nines Boutique Este domingo tendremos un taller de gel semipermanente Esto es bien importante para todas las jovencitas que tienen sus uñas naturales Hay que ponerse este tipo de esmalte para que traigan sus uñas, sus manos muy bonitas Y no las traigan descarapeladas, todas feas Que se las muerden y todo lo demás ¡Qué barbaridad! Ya aquí todo, todo se puede en esta vida Muchas gracias Ah, gracias a ustedes, nos vemos Gracias Hasta luego ¡Gracias!